¡Hola hola dragones y draconas! Bienvenidos un día más a mi canal. En el video de hoy les mostraré como realicé este organizador en forma de caca en mojin kawaii. Ideal para colocar tus materiales escolares o lo que tú quieras y mantenerlos bien ordenados o simplemente para decorar tu escritorio. Así que comencemos. Para realizar este organizador en mojin vamos a necesitar los siguientes materiales. Plantillas, recuerda que te dejo un enlace abajito en la cajita de información para que las puedas ir a descargar a mi blog. Cartón piedra o cartón prensado. Tijeras, regla, cúter, pinturas acrílicas de los siguientes colores. Blanco, rosado y negro. Pinceles, lápiz, lija o lima, papel carbón, pegamento blanco o silicón líquido. Ahora vamos al procedimiento. Iniciamos colocando encima el papel carbón y luego la plantilla de la figura que hayas elegido. En mi caso es una caca super kawaii. Con un lápiz traza el contorno de la figura, incluyendo las expresiones. Tenga cuidado de que los trazos no le vayan a quedar chuecos. Ahora hay que cortar la figura y para ello utilizaré un cúter. Pasando varias veces la cuchilla hasta cortar por completo el cartón. Ya que este material es bastante grueso y difícil de cortar. También pueden hacerlo con tijeras, aplicando bastante fuerza. Pero las orillas les quedarán como mal cortadas debido al grosor del cartón. Retira la figura porque ahora vamos a pulir las orillas. Y para ello lijo o limo todas las rebabas que quedaron del corte. Así de esta manera las orillas quedarán más lisas y suaves al tacto y se verán mucho mejor. De esta misma forma haremos otra pieza exactamente igual. Luego cortamos los laterales y la base de las siguientes medidas, si lo quieres del mismo tamaño que el mío. Pinta de rosada la figura dando dos capas por ambos lados. Yo elegí este color porque me parece más bonito y a la vez súper kawaii que el color marrón tradicional. Así que lo dejo a elección de cada quien. Prueben con distintos colores pasteles que seguro se verán muy bonito. También pinta las piezas de los laterales y la base con dos manos de pintura. Continuamos pintando los ojitos con pintura acrílica en color negro. Con un pincel más fino vamos a delinear las orillas tratando de que nos quede una línea un poco gruesa. Ya que estamos simulando como una especie de caricatura. Este paso también lo pueden hacer con marcador rotulador permanente de color negro. Pero en lo personal me parece que queda mucho mejor con pintura acrílica. Así que esto también lo dejo a elección de cada quien. Repasa los bordes tratando de no manchar el otro lado. Con un pincel liner doy los últimos toques y finalizo con una pequeña boca en forma de M invertida. Para darle más vida a los ojos con el mango del pincel pinto dos puntos de luz. Con pintura acrílica de color blanco delineo las curvas para resaltar la luz de la figura. Antes de continuar quiero enviar muchos saluditos a Gabriela Carrillo, Camila Cáceres y a su hermanita Candela Sol Cáceres, Cristian Magallán. A todos ellos muchos, muchos, muchos besitos de amor. Le doy color a las mejillas con pintura un poco más fuerte que el rosa base. Para seguir con el acabado de dibujo hago unas cuantas rayas paralelas en sus mejillas. Este proceso lo repetimos en la otra figura quedándonos de esta manera. Ahora vamos a pegar las piezas a la base y para ello aplico silicón líquido por la orilla y pego con cuidado los laterales. Esto también lo pueden pegar con cola blanca, aunque tarda un poco más en secar. Luego déjalo secar por 15 minutos más o menos. Aplica silicón líquido por toda la orilla de la estructura y pégalo a la figura emoji. Y repito este proceso para el otro lado. Si tienen dudas, preguntas o sugerencias me lo pueden dejar abajito en la cajita de comentarios que yo con gusto los responderé. Y dejen secar por 15 minutos más. Si lo desean, pueden colocar un peso encima para que les ayude en el proceso de secado. Una vez seco el organizador, vamos a retocar las orillas que quedaron sin pintar. Y con esto hemos terminado nuestro organizador Kakaemoyin Kawaii. No me digan que no se ve súper bonito. Antes de que se me olviden, yo pinté sus caritas en la misma dirección, para que al pegarla cambiara el sentido de las puntitas del emoji. Y así se viera diferente, pero como siempre les digo, esto es elección o imaginación de cada quien. Desde aquí les envío un abrazo con garra y un bechito con aliento de dragón. Gracias por mirarme y hasta la próxima. Bye. Si el video les gustó, recuerden que pueden darle dedito arriba, compartirlo con todos tus amigos, dejarme sus comentarios en la caja de texto y por supuesto suscribirte a mi canal si quieres ver más videos como este.